El 1 de mayo se cumplieron dos años de la gestión de la nueva Asamblea Legislativa. Los ciudadanos de Santa Rosa de Lima en el Departamento de la Unión aprueban el trabajo desarrollado por los parlamentarios. Ah, pues está bueno, está bueno. ¿Que continúe entonces el trabajo? Ah, sí, hombre, que siga luchando. ¿Cómo mira el país ahora? No, hombre, hoy miro más tranquilo, si antes ni podía ni salir uno, pues. Solo lo que han hecho con reducir esa delincuencia que tenían, porque sin aprobarlos ellos no lo pueden tampoco hacer el gobierno. Magnífico, está bueno, no hay nada que quitarles malo, está bueno todo lo que han hecho. Históricamente los salvadoreños estaban inconformes con el trabajo efectuado por los diputados, acostumbrados a la vieja política. Están trabajando. ¿En pro de los salvadoreños? Sí. Que orando por la parte donde mataban policías y detectives y no. Y hoy no matan. ¿Está bien el país? ¿Está bien? ¿Que sigan entonces? Que sigan. No, porque como ellos, pues, ustedes saben que uno lo que mira aquí por medio de la televisión, de estas cosas, vean las discusiones de ellos entre medio de los partidos, que están ya por querer volver a la segunda, que va a venir ya el 24, empiezan y, ya sé, como en asuntos de las políticas toda la vida así pasan, vean, discutiendo entre ellos mismos. Pero no, pues, a la vez lo sentimos tranquilos, gracias a Dios. ¿Vieron que esto es el asunto de la administración del presidente que tenemos ahorita? Vamos a hablar de eso. Pues gracias a Dios que los ha limpiado el país. Estábamos que no podíamos ni moverlos. Los salvadoreños aplauden la visión de la Asamblea Renovada, representada por los nuevos legisladores, quienes han brindado al presidente Bukele el respaldo necesario para llevar a cabo importantes proyectos de infraestructura, seguridad, educación, salud, economía, entre otros. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.